La Mami Baila Zumba Y nunca para Mira todo el mundo para bailar 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 Vamos a comenzar La rutina en sabrosura Pegajosa y candente Pa' que muevas tu cintura Dale para un lado Ahora para el otro Si tienes energía Baila con nosotros La gente quiere Zumba La Mami Baila Zumba La gente pide Zumba Y nunca para Mira todo el mundo para bailar 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 Y vean lo que quiere la gente, la baila agudativa Vamos a bailar, vamos a menear, vamos a bailar Música latina, corre por tu cuerpo A ti te gusta el ritmo, me lo dijo Beto Óyeme, si están cansados, no me tiren pullas Pero si ustedes quieren más, hagan una bulla La gente quiere zumba, la mami baila zumba La gente pide zumba y nunca para Mira todo el mundo está bailando, mira todo el mundo está sudando La gente quiere zumba, la mami baila zumba La gente pide zumba y nunca para Mira todo el mundo está bailando, mira todo el mundo está sudando La gente quiere zumba, la mami baila zumba, la mami baila zumba La gente quiere zumba, la mami baila zumba, la mami baila zumba, la mami baila zumba